¿Cuándo llamó Obregón, papá? Hoy, hace rato. Y otra vez al teléfono de Bárbara. ¿Y qué dijo de Lili? Está bien, está bien. Bárbara le rugó que le dejara oír su voz por teléfono, ¿sí? Ese desalmado se negó rotundamente. Pero ese sujeto le aseguró a Bárbara que tu hermana está bien. Y yo, la verdad, quiero creer que así es. ¿Pero qué más dijo Obregón? Queremos cumplir sus demandas al pie de la letra. Tenemos 24 horas para reunir el dinero que tenemos que pagarle a cambio de la vida de tu hermana. No, no, mira, Bárbara y yo ya estamos ocupándonos de ese asunto. No te preocupes, ¿eh? Dime cómo se supone que le van a entregar el dinero que está pidiendo, ¿cómo? Al parecer el tipo ese tiene todo bien organizado. Ajá. Hasta mañana va a decir la hora y el lugar donde tenemos que entregar ese dinero. Dígame, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde sales, Martina, normalmente con Liliana? A caminar aquí por los jardines y en el parque del fraccionamiento. ¿Y? Ya fui a dar vueltas por allá por si la niña regresaba, pero nadie me dio razón. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, Fran? Tranquilizarnos y pensar. En esos momentos no podemos pedir ayuda a la policía y una de las posibilidades es que Liliana todavía esté por aquí. En cambio, yo no creo que Liliana debe estar cerca de aquí. ¿Por qué? Me imagino que está buscando la manera de regresar a la clínica. Ese sitio es el único hogar que Liliana ha tenido prácticamente toda su vida. Claro, esa es otra de las posibilidades, porque en ese lugar ella va a encontrar las cosas que la hacen sentir segura. Pues, ¿entonces qué esperamos? ¿Vamos para allá? Vamos, vamos. Martina, quédate aquí por si Liliana regresa y cualquier cosa me marcas al celular. Espéreme aquí, por favor. Solo vengo a dar un pésame. ¡La hiena muerta! ¡Qué alegría venir a darle el último adiós! Te pido con el alma que recuerda...